Santo Evangelio, domingo 22 de noviembre de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 37 Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿Qué has hecho? Jesús respondió, Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos lo echarían para que yo no fuera entregado a los judíos Pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo, Luego, ¿Tú eres rey? Jesús respondió, Tú lo dices, yo soy rey Yo para eso nací y para eso he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo el que es de la verdad escucha mi voz Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!